Llega Unicorn Hunters, una nueva serie de telerealidad que se estrena este lunes en varias plataformas de streaming con el objetivo de abrir las puertas del capital a emprendedores que quieren arreglar el mundo. Así lo explica F, una de las anfitrionas del programa, Silvina Moschini, única emprendedora latinoamericana fundadora de un unicornio, startup de mil millones de dólares antes de salir a bolsa. Nadie se va a volver rico por invertir en compañías cuando ya llegan a la bolsa, pero cuando las agarras tempranito y alguien te ayuda, a priori, tiene las condiciones, no tenés certeza, pero eso es mágico. La serie, financiada por su empresa de gestión de trabajo remoto, Transparent Business, y producida por el artífice de populares reality show, Craig Plastis, busca crear un nuevo género televisivo que combine el entretenimiento con las oportunidades de inversión, el Enrich Tainment. Con esto podemos hackear el sistema de financiamiento y darle a la gente normal, como vos, como yo, que por ahí dicen, mira, tengo unos miles de dólares o un 100 dólares para empezar y quiero invertirlo en el próximo Facebook antes de que sea Facebook. Similar al popular programa estadounidense Shark Tank, Unicorn Hunters, cuenta con casi una decena de anfitriones expertos en diferentes áreas, los mejores de cada categoría, entre los que destaca Steve Wozniak, el cofundador de Apple. Es que gente súper importante que nunca hace eso, Wozniak nunca está en televisión, es una persona súper privada y él se define como un non-investor, dijo yo voy a invertir en esto porque quiero ver al próximo Apple desde la base de la creación. Con el fin de encontrar nuevos unicornios, existen unos 600 en el mundo. Los expertos buscarán empresas que tengan un impacto positivo en la sociedad, estén alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, cuiden el planeta y generen valor para los accionistas, entre otras cosas.